Visión Laboral, con Javier Cerón. Bueno, el movimiento obrero consideró que uno de los mayores impactos en el bolsillo de los trabajadores ha sido la inflación, la cual se ha disparado el último mes ante el gasolinazo que provocó alzas en diversos productos, y por lo tanto hizo un llamado a la Profeco para que realmente apriete en sus programas de revisión y verificación, porque en algunos sectores se han dado alzas que no están contempladas y sobre todo que han sido hechas al libre arbitrio. De esta manera el Congreso del Trabajo, la CTM, la CROM, la CROC, organizaciones centrales obreras que están trabajando, señalaron que es necesario frenar esto para evitar mayor incertidumbre económica, y sobre todo pues que el poder adquisitivo de los trabajadores no se siga deteriorando. En otro tema, el tema de las Afores sigue vigente, una vez que se ha desatado toda una campaña para incrementar el ahorro de los trabajadores, sin embargo hay muchas dudas, porque si bien se han creado instrumentos para que fluyan los recursos hacia estos instrumentos, la realidad es que en las minusvalías siempre los trabajadores reciben información tardía, y por lo tanto pues se enteran ya después de que tuvieron pérdidas sus cuentas, considerando que se manejan alrededor de 50 millones de cuentas a nivel nacional por parte de las 11 Afores que operan en el mercado, pues ahí es donde está el medio del asunto, porque si bien las comisiones que cobran, esas son puntualmente que fluctúan entre un 7 y 10%, pues los resultados para los trabajadores a veces no son tan benéficos, y por lo tanto hay incertidumbre para incrementar este tipo de ahorro. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes.